Buenas tenemos el Apple Watch serie 5 y en este vídeo vamos a intentar conectarlos a nuestros Airpods serie 2 de Apple como podemos ver son 100% originales vamos a intentar conectar estos nos vamos a la opción de esta rueda le damos un botón y le volvemos a dar como podemos ver nos salen las aplicaciones de nuestro Apple Watch y nos vamos a ajustes buscamos la opción de Bluetooth y empiece a buscar continuamente abrimos los Airpods y le damos al botón de atrás dejemos que busque y como podemos ver dice enlazar no está enlazado le damos al enlazar y pone que está conectado como podemos ver si le damos a la i podemos omitir el dispositivo pero con esta opción ya lo tendríamos conectado simplemente sería coger 1 y simplemente si tenéis si tenéis la opción del Apple Music que la recomiendo al 100% ponemos esta opción y como podemos ver suena si tenéis el sonido y con esto hemos explicado cómo se conecta los Airpods al Apple Watch